1, 2, ok, cuanto a la hora Dios, amén, no tiene mis queridos hermanos, amén, la palabra se lee en el nombre del Padre y el Espíritu Santo después lo dice, amén, dice así, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo las ovejas que no son de este redil, aquellas también debo de traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor, cuando la van a Dios, ora por este servidor por favor Aleluya, mi alma te alado Dios, gracias Señor, vas a caer un encendido por mis labios oh Dios, pino mis oídos para poder oír tu voz, llena mi paz en tu boca de tu palabra, we worship you Jesus, que bueno Dios, gracias Jesús, yes my Lord, yes my Lord, recibo Dios amado, gracias Jesús, gracias mi querido hermano, pueden tomar asiento, Aleluya, queremos hablando sobre las ovejas, Aleluya, en esta tarde, Aleluya, voy a comenzar con una pregunta, de que, de que le vale la oveja al pastor, para que, sabemos que todas las ovejas, bendito a nuestro Dios, Aleluya, tienen algo, Aleluya, particular, Aleluya, en su cuerpo, que es la que, la lana, cuando la van a Dios, las ovejas deben de ser esquiladas, para su propio bien, sabe que las ovejas no les gustan que la afeiten, nosotros les decimos los puertorriqueños afeitando, nos afeitamos, cuando la van a Dios, amén, y a ellos no les gustan, bendito a nuestro Dios, Aleluya, que le afeiten sus lanas, bendito a nuestro Dios, no sé cuánto han visto un retrato, de una oveja antes, y una oveja después, cuánto lo han visto, y usted ve, hermanos, Aleluya, que si usted pudiera darle, bendito a nuestro Dios, un peso a esa oveja, le diría, esa oveja pesa 250 libras, pero le quita la lana, bendito a nuestro Dios, y un palito, cuando la van a Dios, porque la lana lo hace ver, Aleluya, más pesado, venido a nuestro Dios, Aleluya, pero, Aleluya, es así, Aleluya, pero vamos a hablar sobre estas cosas, no nos gusta cuando las malas cosas nos suceden, pero debemos confiar en que es para nuestro propio bien, entonces termino de decir, hermano Jacinto, siempre que el pastor encuentra que una oveja fue echada abajo, porque tenía demasiado largo y pesado el paño grueso y suave, es pronto toma medidas rápidas para remediar la situación, al fin el pastor esquilaría limpiamente su lana, y así previniendo el peligro de que la oveja pierda su vida, esto no era siempre un proceso agradable, las ovejas realmente no gozan al ser esquilados y representan un cierto trabajo duro para el pastor, pero debe de ser hecho, realmente cuando el proceso es terminado, no solamente es revelado a la oveja, pero también el pastor, no hay más amenaza de ser cargado de peso, o sea, Aleluya, la razón porque el pastor mira a sus ovejas y le dice, hay demasiado mucha lana en esta oveja, porque llega un punto donde la lana, Aleluya, le hace peso, Aleluya, a la oveja, Aleluya, ya no puede caminar, porque el peso y zapatitas que quieren, Benito Nuestro, no soporta el peso de la lana, cuando la van a Dios, amen, su peligro es la oveja de perder su vida, porque ya no puede comer, ya no puede ir a beber agua, ya no puede hacer sus necesidades, porque solamente tiene que quedarse acostado, Aleluya, si a usted se recuerda dos semanas atrás, la importancia de levantar la oveja, Benito Nuestro Dios, porque pueda perder su vida, porque ella misma no se puede levantar, en este día, si usted es inteligente y sabio en el Señor, usted va a tomar nota para tener mensaje para mensaje, controlado a Dios, amen, pero también, Aleluya, hay un, Aleluya, un positivo, Aleluya, al pastor, ¿por qué?, ¿por qué usted dice, Aleluya, si fue de la oveja, se le quitó la lana de la oveja, ¿por qué es algo positivo del pastor?, ¿sabe por qué?, porque entonces ahora el pastor puede controlar, Aleluya, la oveja un poco mejor, o sea, puede mandarlo, Aleluya, tocarlo con la vara o el callado, Benito Nuestro Dios, Aleluya, y cuando uno toca la lana, la oveja no la siente, ¿cuánto la van a Dios?, el pastor tiene que darle duro para pasar, Aleluya, Aleluya, en lo grueso lo que es la lana, Benito Nuestro Dios, más cuando está esquivada, Benito Nuestro Dios, ¿qué sucede?, Aleluya, esquivada, ¿qué sucede?, Aleluya, ya solamente con un toque, Aleluya, le toca directamente al piel, Benito Nuestro Dios, y la oveja obedece, ¿cuánto la van a Dios?, no hay más amenazas de ser cagados de peso, mientras más que la oveja, hay el placer de ser hechos libres de una capa, escuchen bien, caliente y pesada, ¿cuánto la van a Dios?, la lana pesada, Aleluya, empapada a menudo con el abono de la grama, el fango, las carrapatas, las moscas muertas y los palillos, ya va a ser mensaje, yo no sé si usted lo está anotando, ¿qué alivio?, de ser liberadas de todas de esas cosas, del abono, de las moscas muertas, de los palillos, de la grama, del fango, del garrapata, de todas estas cosas, el vibrado, la pobrecita oveja, ¿cuánto la van a Dios?, la oveja debe de ser conducida a la hierba, ¿cuánto lo creen así?, ¿cuánto lo creen así?, así como el Espíritu Santo nos conduce a lo que necesitamos de Dios, si estamos idos, Aleluya, ellos mismos paseando en el mismo lugar hasta que se comen a toda la hierba, escucha bien, el pastor, si usted lo nota, siempre continuamente se está moviendo y moviendo, Aleluya, el rebaño, ¿cuánto tiene lo que quiero decir?, porque el minuto que el pastor se para, Aleluya, en las ovejas no se mueve y come de la misma grama hasta llegar hasta que, hasta el piso, se come la grama hasta que no queda más, ¿cuánto la van a Dios?, sobre la inteligencia del pastor es mover las ovejas, para que ellas puedan seguir comiendo grama, Aleluya, nueva, Aleluya, fresca, para que ellos puedan alimentar su vida, ¿cuánto la van a Dios?, eso es para aquellos que piensan que no necesitan un pastor, ya va a ser mensaje, se lo estoy dando, ya va a ser mensaje, aquellos que dicen que se pueden pastorear ellos mismos, todavía no han encontrado una oveja que se ha podido pararse en sus dos patas de atrás, aguantando una vara y un callado, todavía no han visto una película, ni tampoco, Aleluya, un foto de un fenómeno así, por si acaso, ¿cuánto la van a Dios?, Aleluya, ahora, no lo voy a decir, me voy a quedar callado, me voy a quedar callado, un buen pastor los conduce a los mejores lugares a pastar para mantenernos sanos, como dice en el Salmo 23, capítulo 23, versículo 3, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. El Dios de la gloria, la hermana Marisa habló, Aleluya, sobre el desierto, hermano, benito nuestro Dios, Asito habló, sobre el desierto, benito nuestro Dios, Aleluya, y pensaríamos que cuando Dios nos manda estos desiertos, Aleluya, como Dios nos va a suplir, solo que lo que tenemos que entender es cuando tú estás en el desierto, es cuando tú tienes que depender que Dios te puede dar, que Dios va a sacar agua de la peña, cuando lo ven a Dios, que Dios, Aleluya, va a saciar tus necesidades, bendito nuestro Dios, Aleluya, créanme a los hermanos, Aleluya, aquellos ministros y pastores que tienen el llamado del pastorado, yo no estoy hablando de aquellos que se han puesto el llamado, estoy hablando de aquellos que tienen el llamado del pastorado, Aleluya, lo mejor que hace es buscar el bienestar de ustedes, Aleluya, cuando lo van a Dios, cuando no estamos juntos, el pastor es que lo defiende ustedes, bendito, 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 alaba a Dios, cuando lo van a Dios, así mismo el pastor de los pastores hace hacia nosotros, él es nuestro abogado, como dice la escritura, abogado, tenemos en Aleluya, en el cielo a Jesucristo, cuando lo van a Dios, o sea, bendito nuestro Dios, cuando el padre se levanta y dice, ese merece algo, merece un fuetazo, merece, Aleluya, que los planten, el Cristo de la gloria se levanta y dice, no papá, escúchame, padre mí, mira las huellas, Aleluya, cuando lo van a Dios, yo pagué el precio por ese, bendito nuestro Dios, Aleluya, yo llevé, yo llevé todas sus faltas, yo llevé todas sus cargas, yo llevé todos sus pecados a la cruz del Calvario, Aleluya, y la misericordia y la gracia de Dios cae sobre la humanidad, una vez más, porque él es pastor de los pastores, él siempre lo lleva a los bienestar, y quizás tú no les puedes ver el porqué, si me estás pasando por esta tormenta, ¿por qué? Benito nuestro me está sucediendo, no hace mucho estuve hablando a uno de los compañeros de trabajo míos, bendito nuestro Dios, y me estaba diciendo, él me estaba diciendo a mí, tú deberías ser, Aleluya, su revisor, tú debes tener esta posición, tú debes decir, señor, señor, para un momentito, para un momentito, lo que es terrenal, lo que es terrenal, Dios tiene control de todo ello, Dios tiene control de todo lo que es terrenal, y también celestial, si Dios no quiere que yo sea su revisor, a Dios sea la gloria, ¿cuánto alaban a Dios? A Dios sea la gloria, yo no voy a estar poniéndome algo que Dios no quiere que yo tenga, porque no me va a hacer beneficios a mí, ¿cuánto alaban a Dios? Aleluya, cuando Dios quiera que yo tenga algo, él me lo va a dar, él no lo va a aguantar, porque él es un Dios misericordioso, él es un Dios amoroso, benito nuestro Dios, la bendición tuya, aunque usted lo piense así, porque está pasando por las tormentas, está pasando por las nenas, por el desierto, la bendición de usted va a venir, que quiera el diablo o no lo quiera, ¿cuánto alaban a Dios? Eso es así, hermano, benito nuestro Dios, porque él es nuestro padre, él no es nuestro pastor, y nosotros somos hijos y sus ovejas, ¿cuánto alaban a Dios? Las ovejas siguen a Dios sucio hasta que alguien lo limpia, no son como los gatos, los gatos ellos se cuidan ellos mismos, ¿cuánto lo saben? ¿cuánto lo saben? Por eso que ellos odian, ellos odian, odian que lo bañen. ¿Cuánto alaban a Dios? Eso es así, eso es así, no es así, pero ellos se mantienen limpiándose, se mantienen limpiándose continuamente, las ovejas, las ovejas no se hacen nada ellos, no se meten en el agua, no se sacuden, no buscan buscar nada, benito nuestro Dios, como estén, así están. La salea, o la lana de la oveja, es llena del aceite llamada lanolina, ¿cuánto lo saben? ¿cuánto lo saben? Se pasa el pastor poniendo aceite sobre las ovejas, primeramente, ¿cuánto saben? Que en lugares, aleluya, donde hay muchos desiertos, hacia menor y todos los lugares, no costumbren bañarse mucho, no como nosotros, que hay personas que se bañan dos o tres veces al día. ¿Ellos saben lo que hacen? Se ponen por la mañana un aceite sobre todo su cuerpo, y al final del día vienen con una penilla y se saca todo el aceite y la bota, y el próximo día se ponen más aceite, hasta llegar el día donde puede ponerse un poquito de agua y jabón. Así que, así que ellos viven, mas ellos hacen lo mismo con las ovejas, y hay una razón, se lo dije anteriormente, recuerda hasta el dos semanas antes que se lo dije, que le ponen aceite sobre todo su lana para que la mosca no entre con su nariz y afecte, aleluya, su cerebro. ¿Cuánto la van a Dios? Otro pensado. ¿Cuánto la van a Dios? Así es, aleluya, que ellos se mantienen limpios, o perdón, aleluya, se mantienen protegidos con la lorolina, había puesto en su lana. La lorolina viene a través de la piel y cubre la lana, condiciona la lana de mono, de modo de que el animal permanece caliente en tiempo de frío. Eso es como una capa de aceite que le ponen para que cuando esté frío, no le dé frío porque la lana se mantiene tiesa. ¿Cuánto la van a Dios? Pero la lana aceitosa es una de las maneras más eficaces de aguantar en los depósitos de la suciedad conocida por el hombre. O sea, todo lo que tiene por ahí, usted no sabe que usted lo hace, aleluya. ¿Cuánto se pone, aleluya, el sombra? Se pone el sombra, venido nuestro Dios, aleluya. Este es el vivo cuando voy a trabajar en la yarda, aleluya, me pongo sombra y tengo pantalones cortos, aleluya, me pongo a cortar la grama y toda la grama se me pega. ¿Cuánto la van a Dios? ¿Cuánto la van a Dios? Y todo lo sucio, todo el polvorín se nos pega. Así, mi mito, es la oveja. Ella tiene esta lágrima puesta, aleluya, y todo viento, todo, aleluya, bendito nuestro fango, todo lo que es sucio se le pega. ¿Cuánto la van a Dios? Cada vez que se acuesta la oveja, la hierba, la suciedad, el polvo y todo, aleluya, imaginable, se le afera a su capa. Las ovejas son tiras enormes de velcro. ¿Cuánto saben lo que es un velcro? ¿Cuánto lo han usado? ¿Cuánto saben que es una, el que inventó eso, lo inventó por medio de una planta? ¿Cuánto lo saben? Él estaba trabajando una yarda y se le pegó algo a su pantalón. Lo tomó y lo miró en el microscope y notó que eran dos bandas que se pegaban. Y con eso, se mañó y lo hizo de plástico y está un millonario hoy en día. Y nosotros aquí esperando. ¿Cuánto la van a Dios? Esa es la historia de velcro. Benito nuestro Dios. ¿Cuánto la van a Dios? Aleluya. Pero la oveja es como una, una, una imán. Mientras tienes aceite, un imán a todos los sucios. ¿Cuánto la van a Dios en este día? Por eso es la razón, benito nuestro Dios, que el pastor esté tan pendiente de que la lana no sea muy gruesa porque llega a un punto donde llega también, no solamente, aleluya, es positivamente para la oveja, al desprotegerlo contra el frío o el calor, perdió nuestro Dios, pero llega a ser una peso sobre la oveja. Ahora vamos a hablar del pastor de los pastores, nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hacen los pastores? Protege. Ese es el trabajo del pastor. Porque el pastor no se pasa, aleluya, con las cucharitas. Oh, no, no, voy a hacer otro mensaje. El pastor no va cortando la grama y poniéndoselo en platito para que la oveja se lo coma. ¿Cuánto están conmigo? ¿Cuánto está conmigo? Aleluya. Él no está con un weed whacker cortando grama para que la oveja, aleluya, coma. Él va y lo lleva, benito nuestro Dios, a donde está la grama. That's all he does. ¿Cuánto la van a Dios? Pero uno de los trabajos que él tiene es protegerlos con la multitud de ovejas enteras, examinadas y acostadas. Escuchen bien. Finalmente el pastor mismo se acostaría, estirándose su cuerpo a través de la apertura. ¿Qué hace el pastor? Busca un lugar a donde puede poner las ovejas contra una pared. A donde hay unos cuantos árboles. Y mantiene su redil en esa esquinita. Pero en la entrada y la salida donde están sus ovejas, allí mismo se acuesta el pastor. Para que nadie venga de afuera para entrarse a redil y las ovejas no pueden salirse de redil hacia afuera. ¿Cuánto la van a Dios? Amen. Así pues el pastor literalmente se hizo físicamente la puerta. Su cuerpo guardó las ovejas dentro de redil y los peligros de la noche hacia afuera. Ningunas ovejas podrían vagar en el peligro porque el cuerpo del pastor lo sustuvo en el redil. Los lobos y los ladrones podrían entrar para dañar las ovejas solamente cuando el cuerpo muerto del pastor estaba allí. Algunos declaran que incluso en épocas modernas las mañanas encontrarían en vez en cuanto a despertos ovejas sin un pastor. Cuando investigan la razón a menudo encuentra al pastor insangretado heridos por la batalla y a veces hasta muertos. El pastor pondría literalmente su vida por sus ovejas. Como dice en el libro de Juan capítulo 10 versículo 11. El pastor vive por las ovejas. Escúchame bien hermanos. Fácilmente yo puedo llamar a todos un pastor. Todos un pastor. Yo sé que mi hermano Rubén está conmigo aquí y nuestra hermana Minerva ayudándonos en la obra y yo lo llamo al pastor. Yo lo llamo al pastor. Bendito es nuestro Dios porque sé bendito es nuestro Dios que él lleva en él las cargas que yo llevo. ¿Cuánto le llamo a Dios? ¿Cuánto le llamo a Dios? Veo jadeluya en él jadeluya que él siente por la obra. ¿Cuánto le llamo a Dios? Mas hay muchos, hay muchos que se ponen ellos mismos el nombre del pastor porque quizás fueron al instituto, quizás jadeluya. Bendito es nuestro Dios. El pastor jadeluya salió de su hogar o de la iglesia y ya no es pastor y se puso el mismo. Puede que sea un hijo de un pastor que toma el lugar del pastor. Bendito es nuestro Dios. Y sabe una cosa, a veces las personas no tienen llamado de ser pastor. El pastor vive por sus ovejas. O sea, aleluya, poderte, tú llamarte pastor. Bendito es nuestro Dios. Si una obra, ¿cuánto le llamo a Dios? Si uno tiene ovejas, ¿cuánto le llamo a Dios? Aleluya. Pero hay gente que ellos mismos se llaman un pastor. Entonces tú le dices, ¿de qué obra? ¿De qué obra? Oh no, estoy esperando en el Señor. ¿Ok? Entonces tú eres una persona que quiere pastorear. ¿Cuánto le llaman a Dios? Eso es mí. Jesús se despojó del cielo para vivir con nosotros. Un pastor para conocer sus ovejas y para poder cuidarlos a ellos. Tiene que vivir entre ellos. ¿Cuánto le llaman a Dios? ¿Se recuerda a Naví? El sumo sacerdote fue mandado a la casa de Elí para ungir al nuevo rey de Israel. Y vinieron, aleluya, los mandanzones grandes de Elí y este no es. Este no es. Este no es. Este no es. Aquí tampoco. Aquí hasta aquí menos. Se le habían terminado a todos los hermanitos. Aleluya. El sumo sacerdote le dice. Aleluya. Ya se terminaron los hijos. Yo tengo uno que está viviente entre las ovejas. Aleluya. Está pastoreando a pestes. Aleluya. A ovejas y a grama. Benito de nuestro Dios. Aleluya. Pero mándame a buscarlo porque ese es el rey de Israel. Aleluya. ¿Ven? Porque a veces nosotros pensamos. Benito de nuestro Dios. Aleluya. Que hay un prestigio en tener el llamamiento o en tener la posición de pastor. Escúcheme bien. Aleluya. Si usted ve un pastor que no huele a sus ovejas, no está pastoreando bien. Sí. Yo no lo voy a seguir. Le siguen. Él tiene que estar cerca de ellos. Se subieron del cielo a esta tierra para estar cerca de sus ovejas. El pastor utilizará el sufrimiento como el último recurso para conseguir la obediencia a las ovejas, para que la oveja no pierda su vida. Este de a muchos no les va a gustar. Este de a muchos no les va a gustar. Es más, no voy a mirar para arriba. A no ver las malas miradas. Escúcheme bien esta historia. Frustración. Una mujer que visitaba Suiza vino donde había un pastor con sus ovejas en uno de sus áreas caminadas. Ella vio que el pastor asentado en la tierra con su multitud de ovejas alrededor de él. Miraba hacia el lado cuando ella notó una oveja sola en una esquina y parecía que estaba sufriendo. Mirando más cerca, la mujer vio que su pierna estaba quebrantada. Le dio pena de la oveja. Y ella miró al pastor y le dijo, y le preguntó, ¿qué le sucedió? Yo tuve que romperle la piernita, dijo el pastor tristemente, y después se explicó. De todas las ovejas de mi rebaño, esta era la mayormente desesperada y desaparecida. No obedecía mi voz y no seguía, no seguía cuando conocía el rebaño. En más, en más de una ocasión, él vagaba, llegando al borde, aleluya, del encantelado, aleluya, o cliff. Y no solo era él desobediente, conducía a otras ovejas a traviarse. De acuerdo con mi experiencia con esta clase de ovejas, sabía que él no tenía ninguna otra opción. Así no, solamente romperle la piernita. Intenté el día siguiente tratar de darle su alimento, pero intentó él amorderme. Después de dejarlo solamente acostado, hace unos par de días, fui para atrás. Y no solamente comió pacientemente el alimento, pero también me la envió la mano y le demostró su sumisión y su afecto. Y ahora déjame decirle esto, en vez de conducir los otros lejos, será un ejemplo de la dedicación y de la obediencia. En fin, un cambio completo entrará a la vida de esta oveja, de los desobedientes. Aprenderá, aprenderá, aleluya, obediencia con su sufrimiento. El libro de Apocalipsis 3.19 dice así, Yo reprendo y castigo a todo lo que amo, sé pues celoso y arrepiéntate.